Béisbol Un gran deporte que ha dado grandes personajes al deporte mexicano. Vinicio Castilla, Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Leo Rodríguez, los hermanos Romo y actualmente ídolos como Gallardo o González. Ha sido relegado por los medios de comunicación hasta casi desaparecer de ellos. En Béisbólicos pretendemos rescatar la difusión del deporte, promoverlo y alentar su práctica y conocimiento mediante las herramientas que nos da la actualidad. Actualmente tenemos un sitio web que se complementa con el canal de YouTube, Facebook y Twitter. Llevamos una década en este camino y hoy por primera vez queremos pedir tu ayuda para hacer una aplicación gratuita para todos, que te dé los resultados de cualquier fecha de las ligas latinoamericanas o grandes ligas o las que están jugándose en tiempo real. Apóyanos vía nuestro proyecto de fondeadora y ayúdanos a que podamos difundir el deporte de nuestros amores con la confianza de que los recursos serán administrados de forma eficiente para tener la mejor aplicación posible aumentando las características originales si es que recaudamos más de lo que originalmente solicitamos y con la confianza de que quien te lo pide es alguien que como tú está comprometido y enamorado del béisbol.